Hola, hola chicas, aquí con un nuevo recorrido en lo que se va a llamar, bueno en lo que se llama Alcar Comercializadora, ¿sale? Es un recorrido que me han estado pidiendo mucho de papelerías Ellos están ubicados dentro de la Plaza Mesones Ahorita les digo, viene el local Ahorita les quise grabar desde acá afuera Para mayor referencia es por la calle de Regina Aquí vamos para adentro Miren, aquí en la entrada Gracias Mira, entras por acá Luego, luego en la mera entrada das vuelta a la derecha En el primer pasillito Pasillito, pasillito Derecho, 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 vas todo derecho Aquí en el último, último entrada que es esta, la última entrada Das vuelta para acá y ellos están aquí Sale Aquí es Comercializadora Alcar Y ahorita me van a ayudar con precios y todo lo demás, ¿vale? Mientras yo les voy haciendo tomita de todo lo que tienen Aquí tienen acuarela con glitter Chequen, chequen, chequen O sea, ahorita no tienen exhibido todo lo que ellos manejan Porque el local es tan pequeño Pero todo lo que no vean ahorita ellos les van a decir Precio y todo lo demás ¿Sale? ¿Diamanto? Sí Ok, nos va a ayudar Hola, mi nombre es Alan Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan y estoy para servirles ¿Él es el dueño? Soy el, sí Él es el dueño de aquí de Comercializadora Alcar Y con él es el que van a hacer tratos de pedidos, envíos y demás Sí, cotizaciones, incompromiso, envíos No manejas comisión El precio que manejas El precio que manejas Total y el envío, nada más Y el envío únicamente Ok, muy bien Bueno, entonces empecemos por, mira Son pinceles, es pelo de cabra Es pelo muy suave Ajá Trae 60 piezas Y te cuesta únicamente 45 pesos Ok, pero este tengan en cuenta que es, pues, natural Es pelo natural Es natural Es pelo de cabra Sí, también tenemos cordones Nosotros lo fabricamos A buena calidad Y su precio es de 10 pesos del nudo A mayor volumen Les mejoramos el precio del cordón Ok, ¿el nudo cuántas piezas trae? Trae 10 piezas O sea, te sale en 3 pesos Y manejamos diferentes colores A un peso ¿A peso? A peso el cordón A peso te sale el cordón ¿Sale? A ver, si compran por millar o por cientos Les mejoramos el precio Ok, ya vieron Ya saben Entre más compren Pues un poquito más bajamos el precio Sí, tenemos juegos de geometría En este momento Nos terminaron varios modelos Pero tenemos flexible Con compás de precisión Y el básico El económico Estamos hablando que este tiene un precio de $35 Este cuesta $25 Y este $13.50 El básico Todo Y este, ¿qué es? Tenemos la regla para margen Este me súper encantó Perdón, ¿eh? Tenemos la regla para margen Es en diferentes colores Trae transportador Y viene graduada con tablas matemáticas Este te cuesta $15 Este te cuesta $15 $15 para los márgenes, chicas Para evitarnos estar ahí con la pluma $25 ¿Es doble, chicas? Fantasi te cuesta $32 Tengo el AIN Que te cuesta $36 Con dos de regalo Con dos de regalo El norma $62 ¿Esto también trae tres de regalo? También trae tres Son originales Todos nuestros artículos son originales No hay piratas No hay piratas Muy bien ¿La tablita esta? La tabla Te cuesta $17 20 la tamaño carta 23 la tamaño carta Y 30 la tamaño La oficio Este Este 35 pesos Es pelo natural Es de cerda Ok Cerda natural Tenemos los ganchos Que piden muchos ganchos Para manualidades A $10 El paquete con 20 piezas A $50, chicas A $50, sí Las brochas Tenemos de dos tipos Son pelo natural Este es pelo de cabra Es muy Es muy Es muy suave Ajá Y tenemos el pelo de caballo Que es más rígida Ah, sí Esta se siente suavecita O sea, a pesar de que sea así Se siente igual suave O sea, no se siente tan Porque es pelo natural Ok Los precios es Tengo de media y de una pulgada Te cuesta $30 Este es $40 pesos $50 Te cuesta $40 y $30 Ok Estos son los precios Con paz de precisión Esta acuarela La estoy vendiendo bastante bien Es de Este es con estuche 12 colores Y te cuesta $9 pesos $9 pesos Esta acuarela, chicas Con estuche A $9 pesos Pues estuche y pincel $9 pesos ¿Qué haces? Tenemos los rotuladores Que están de moda Sí Tengo el COVID Te sale a $45.50 ¿Con 12? Con 12 piezas Ok Y tengo este No es de marca Pero sale bueno Ajá Te cuesta únicamente $30 pesos $30 pesos También el rotulador Ok $30 pesos Tenemos tijeras Tenemos varios tipos de tijeras ¿El compás? El compás te cuesta $18 El de pierna corta Y $19 el de pierna larga ¿Un peso de diferencia? Un peso de diferencia Ok ¿Este de acá? Este te cuesta $14 pesos ¿$14 pesos? Es de plástico Ese es de plástico Ok ¿Y tu sacapuntas? Tenemos el sacapuntas Es sacapuntas económico Para los niños que pierden todo ¿Qué pierden todo? Te cuesta $12 pesos con $24 $50 centavos la pieza 50 centavos cada sacapuntita Esta es de figura Sí Es de pluma de zig zag ¿Puedes sacarla? Espérenme otra vez Les enseño Porfa Sí Ahí está Ahí está Miren chicas Ahí se ve Te cuesta $15 pesos Es marca Yoka Es marca Yoka $15 pesos ¿Solo tienes de esta? Únicamente zig zag Ok Es la más vendible Sí Es la que más buscan La de zig zag Tenemos plumines Tenemos los kilómetros El pelican Que sale a $35 pesos $35 pelican Originales 12 piezas $35 pesos Tengo el azor Este que es como gordo ¿No? Ajá Es más grueso Este es para los niños pequeños Sí Es como el barrilito Como el que se Como los O sea la marca azor es muy buena Sí Desde ahí estamos bien Porque la marca azor es muy buena Estos son como los crayola Ajá Y mucho más económicos Esos que cuestan Ese te cuesta ¿Tiene este? $40 pesos $40 pesos $40 pesos A comparación de los crayola Es un mundo de diferencia Sí, sí, claro Pero también marca azor es muy muy buena marca Chicas Las que tienen papelería deben de saber que azor Es buena marca Tenemos los plumines Con punta de pincel Que están muy de moda Yo te los buscan mucho Sí Y son colores pastel Sí, es lo que veo Hay de $12 y de $24 Ahí se ve chicas ¿Ese es cuánto cuesta? Este te cuesta $30 pesos con $6 $30 con $6 Y con $12 también ¿Y con $12 cuánto vale? $60 pesos $60 Sí, tenemos las plumas de gel Tenemos tijeras Tijeras para zurdo Ándale Esa es la que yo quiero Chicas, por fin encontré las tijeras de zurdo ¿Qué cuesta los dos? $11 pesos $11 pesos, chicas Porque yo las había visto No me acuerdo en dónde En $30 Sí Y dije no O sea ¿Cómo? Y es MAE Es muy buena marca Es MAE MAE es buena marca Sí, trae incluso la nominación de calidad Ok No se alcanza a ver Camarita anda de odiosita Bueno, ya teniendo Ya saben que Tiene marca de calidad ¿Sale? Ok, ya Zurdo Ya encontré por fin zurdo Soy feliz Es que mi hijo es zurdo Ya Ya Sí Está la marca Mendoza Que también es de excelente calidad Mendoza es sinónimo de calidad Sí Tenemos económicas Pero no por económicas Dejan de ser Dejan de estar buenas Dejan de ser buenas Estas cortan muy bien Puedes sentirla A ver, chicas Déjenme O sea No se siente pesada No se siente A ver, miren Les voy a hacer la prueba en vivo Y eso que no puedo Porque estoy Chequen Ahí está Ahí está Ya vieron Sí cortan muy, muy bien ¿Cuestan? Cinco pesos Cinco pesitos Las tijeras económicas Las barrilitos Las barrilitos Te cuesta once pesos Once las barrilitos Y la MAPE doce Doce La Mendoza Nueve cincuenta Nueve cincuenta Ay, estos Marcolor También salen buenos Estos sí De hecho este se acabó Muy rápido Este no cuesta Treinta y seis pesos Doble color Treinta y seis Doble color Ajá Son doce Lápices Veinticuatro colores Ok, estos también Es dúo Son triangular Ah, tienen mejor agarre Sí Y estos Pelican El Pelican Te cuesta Cuarenta y cinco pesos El Pelican Cuarenta y cinco pesos Son doce Y te hay de regalo Uno Ok Tenemos diurex Tenemos hojas de color Estas hojas de color Son colores Fuertes Porque te están vendiendo Hojas de calidad De varios colores Pero cambian El gramaje De las hojas Sí, cambian bastante Hay unas que están Muy, muy delgadas Hay otras que son Muy delgales Muy pesadas Y estas Si las tocas Todas las mismas A ver, ahora agarramos Una rosa Ah, sí Es el mismo papel Sí, sí, chicas Sí, todas están Es como la hoja bomb Y ve los colores Y aparte los colores Ya saben que camarita Miente un poquito Pero yo que lo estoy viendo Aquí en vivo Los colores están Muy, muy padres En cámara me doy cuenta Que baja un poquito El tono Pero aún así Se ven muy padres Por ejemplo Ese amarillo Sí le hace justicia A la cámara Ese también le hace justicia El verde Pero todos los demás Baja como un poquito El azul Baja Es que baja Sí Y el azul Bueno Entonces son colores Pero son colores Muy, muy padres Muy, muy padres En la calidad ¿Y ese se encuentra ¿Y ese se encuentra Los tienes? 250 el millar 250 el millar Sí Ok Pero están bien bonitas Y de verdad De verdad De verdad Están todas del mismo Grosor pues Tenemos también Cubrebocas Del KN 95 Ajá Ese está muy económico Ese se cuesta 15 pesos 15 pesos por pieza Ajá Ya se llevan por volumen Les mejoramos el precio También Ok Crayones A ver los crayones Del Mendoza igual Estos pintan Así como se ven los tonos Que son fuertes Ah, depende de Para que los vean mejor O sea Así como los ves Así pintan Ajá Ok Puedes ver Todos podemos ver unos Ahí está Hasta Hasta con Probador y todo Jajajaja Chequen O sea Chequen Chequen aquí El rojito Les vuelvo a repetir En camarita No le hace justicia Pero No se siente Y no se Y miren No se No se te quede En tu dedito O sea Es buena Mendoza es buena También Es excelente calidad Y los precios Son muy accesibles ¿Ese cuánto? 26 pesos 26 con 12 Tenemos el Tisable Que es el girable Son 16 colores También son vivos Y te cuesta Únicamente 50 pesos 50 con 16 Del twisteable Del twisteable Marca Mendoza Y tenemos triangulares Ah, miren chicas Está el triangular Jumbo Triangular Jumbo Y este está en Este te cuesta 20 pesos 20 pesos El Jumbo Con 8 piezas Ok También manejamos La pluma Big De esta marca De crayones También manejamos Crayola Vividel Ok Crayola Vividel Es solo 850 Gomas Tenemos variedad De gomas De migajón Nos gusta trabajar Únicamente migajón Porque es garantía No manchan De que borran Bien claro Tenemos desde la que No trae marca Que es buena calidad ¿Esa qué cuesta? Esta te cuesta 45 pesos ¿Con? Con 20 Ok La Factis Te cuesta 108 con 20 Ok Esa ya todo mundo La conoce Todo mundo la sabe Sí Tenemos diferentes calidades Vendemos marca Y no marcas Todo es muy bueno Pero o sea Aunque tú vendas Desde marca Sin marca Hasta marca muy buena Todo está bien Todo está buen precio O sea Independientemente de La Pluma Big La Kilométrica Sí Esta por ejemplo ¿Cuánto la tienes? Esta te cuesta 23.50 Ok La Kilométrico 27.50 Ok La Pinpoint Fino Te cuesta 33 pesos Ah pero es Azor O sea Volvemos a lo mismo Chicas Azor Es una marca muy buena Ya saben que yo tengo Papelería Y pues yo ya Más o menos Bueno no Más o menos Ya sé ¿no? Ya sé de marcas Le sé decir Cual sí Cual no Hoy por hoy Es mape Es mape Sí Este lo piden demasiado Sí Es calidad Tremenda Y el precio Es de 165 pesos Con 72 Con 72 Aquí dice chicas 72 piezas 165 165 Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Es que chicas De verdad Aquí me vuelvo loca También tienen un montón ¿No? ¿Nónde cosas? A ver este 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 te cuesta 60 pesos Este te cuesta 60 pesos Es gis pastel 24 colores De rodín Ok Este también Sale bueno 24 Sí es calidad 60 pesos Esas en dibujo Con 12 colores pastel Los gis Sí Ese ya viene en su paquetito Acá más bonito ¿No? Ajá Tenemos abacos El abacos El abacos Grande ¿Cuánto está este? Este te cuesta 90 pesos 90 con 5 Y este Y a 95 con 5 45 con 5 45 con 5 El chico El yurex este De niña y de niña Ese Se sale en 50 pesos Con 50 Con 50 A peso El yurex Janil O sea Este corrector de pluma Ay mira Esta esposa Este cuánto cuesta 45 pesos La caja con 12 Ay mira Déjenme saco uno chicas Porque está bien chiquitito Se ve bien cuqui Se ve pequeño Pero trae la misma cantidad Que los ojos O sea nada más Lo que reduce Es el tamaño de pluma Pero la cantidad Es la misma La misma cantidad Ok Ay yo me voy a llevar Uno de estos Ajá Estos El pizarrón infantil Te cuesta 15 pesos ¿Qué tienes más? Ahorita que andamos De maestras Este es uno pues El más económico Es el más económico Sí Este es el más económico Es infantil Es para los niños Es como ¿Qué tamaño oficio? Aproximadamente sí Tiene el tamaño De una hoja oficio Un poquito más grande 15 pesos Y de ahí Tiene Y tiene de varios Personajes ¿Va? Tiene de varios tamaños Con 10 Con 10 Con 10 Ok Tengo lápices Este es lápiz rojo Jumbo Jumbo Ajá Es el grueso Ah miren chicas Es el gordote Este yo lo recomiendo Mucho para los niños De primero Porque tiene mejor agarre Para los niños Para que no se les resbale Este más chiquitito Bueno El normal pues Este yo se lo recomiendo Mucho a los papás Que tienen Niño pequeño De kinder Primero Segundo Y hasta tercero De secundaria A veces Ok Tenemos el lápiz De traimi A 23 pesos Con 10 Ajá Tengo El bicolor A 31 El lápiz rojo A 31 A 28 El traimi Tengo la verde joker Este lo tengo en oferta A 25 pesos 25 el joker verde Sí Este es como para dibujo ¿No? 28 No es marcador verde Como el rojo Ah es marcador Ah mira Si es cierto Es como Color verde Ajá Este Este a 28 pesos 28 Este de cuadritos Es 23 pesos Triangular ¿Verdad? Ajá Triangulares Este es 23 pesos Las La pilot Te cuesta 30 pesos La chiquitita Porque hay que cuidar Que hay piratas Sí 8.50 La de mil piezas La chiquita Ajá Y este trae 5 mil Ok Tengo portagajete Este está muy padre Nuevo modelo Este se me terminaron Los colores Pero me llegan Para el lunes Está rosa Blanco Amarillo Verde Y azul O sea Tienes bastantes colores Ajá Ok Y este está en Este 30 pesos El paquete con 10 A 3 pesos A 3 pesos Sí Ok Este está muy bien Estos los tenemos Tenemos de vinil También el económico Ah Este es como tipo Para gafete ¿Cómo se llama esto? ¿Como un cristal? Ajá Exactamente ¿Esta cuesta? Este te cuesta 18 pesos Con 10 piezas 18 pesos 18 pesos con 10 A 1.80 1.80 1.80 Sí Ok Ahí está Por ejemplo Este te cuesta 5 pesos Con 3 piezas 5 pesos Con 3 piezas Está ahí su Como no 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 Sí Tenemos pelotas Este está desinflado Pero es pelota Que lleva válvula Ok En ese privote Es resistente Y te cuesta Esta 40 pesos Con 6 40 con 6 Ok Ah Todo este La pintura acrílica Es de Excelente calidad Son 250 mililitros Y te cuesta Únicamente 17 pesos Tenemos varios colores 17 pesos Chicas Y esta Más